Más información www.microsoft.com 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 Ubica la pelota Eso te va a hacer pegar el botón Solo mueve Y ya te va a sacar Ahí, lo máximo de duro Ahí tú, perfecto Trata de moverle por los lados No te presiones, ubica la pelota Place the ball somewhere Es un saque duro de ello Mira, ahí Tienes que generar tu propio Y es bien fácil Si no pega duro solamente colocar la pelota Es mejor colocarla No te cansas tanto Trata tan rápido de moverle Es un saque duro de ello Mira, ahí ya le ganaste el punto Le dejas parado Trata de ubicar la pelota Y sí, ahí pierdes tú Si te apuras, pierdes tú Cálmate, pon la pelota en la casa That's your job Good Nice Nice Le voy a sacar normal Trata de moverle No esconder Straight And grab the racket Nice Try Ven para este lado Yo quiero que practiques el servicio Lo más importante antes de un partido Es practicar el saque Mientras más pelotas saques Mejor bajar la pelota Que el partido El partido No pegue Quiero que no pegue Siempre play Play the ball Las personas que son derechas Siempre tienen problemas Y aceleran Ahí Y ese es Y allá Y ese es Técnicas Técnicas Llegame Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ud Y Y Y Y Y No, no, no. No, no, no. No, no.